En Ecatepec En Ecatepec En Ecatepec En Ecatepec En Ecatepec En Ecatepec Sin embargo, al verificar el número de serie del vehículo motorizado, este resultó con reporte de robo, por lo que a ambos se les notificó que estaban cometiendo un delito y serían puestos a disposición de la autoridad correspondiente. Hasta aquí las noticias más relevantes del día.